...de mi autoría para toda la raza envidiosa sin agraviar a nadie, sin ofender a nadie Compártalo si le gusta raza, dice así Pal que dice que soy presumido Que venga y que me diga de frente Aquí nadie es un monedita de oro Eso grave se lo vi en mi gente No nacimos para andar hablando Primero conozcan a la gente Y si tengo o no tengo, ¿qué importa? Ese no es un problema pariente Aquí el mundo va dando mil vueltas La moneda también va girando Si unas veces me miro en el suelo Otras veces me verá volando Siempre hay que mantener la esperanza Siempre y cuando andemos trabajando No más deja que los perros ladren Yo creo que tal les voy a ir aventando Mucho esfuerzo y mucho sacrificio Me han contado un bastard donde estoy Para que otro cabrón venga y diga Que presumo lo que tengo yo Si supieran cuánto le he perreado No hablarían cosas que no son Mi respeto es solo para mis padres Y también para nuestro señor Este corrido es para tomarse un trago Oiga, grábale para acá Y arriba México, señores Aquí les dejo este corrido Para las razas que les gusten los corridos Aquí se los dejamos Bonito Saba dice La cachucha personalizada Por supuesto al raíz de la mirada De baquetas que sean los guaraches Un dieciocho a que me emborrache Mucha gente le dice pariente Pero ten caliente Yo le digo palma Puerto Rico, las finas personas Y a Brasil voy a ver a mi Nalgona Les presumo un poquito de mi persona Y en mi lengua les manejo cuatro idiomas Si le quitas uno restan tres Pariente Chato sabe Que aquí estoy al cielo Y a veces me ven paseando En mi macerati blanco Si es que no traigo el Roll Royce Me les subo al taco También me gusta el Mercedes Ay me que bien que las pueden O me voy a más atrás En los Reyser a pasear Que me traigan a cantar al dueto Pariente cante mi canción Si se puede Compártalo raza Saludos Ánimo